Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Repítelo en tu corazón, repítelo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Dilo desde lo más hondo de tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Cristo vino al mundo, a darte vida nueva, a darte una vida de gracia. He venido al mundo para dar vida, y vida en abundancia. Jesús quiere que tú recibas esa vida, recibe la hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Gracias Jesús, porque hoy sé que estás conmigo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Repítelo en tu corazón, repítelo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Dilo desde lo más hondo de tu corazón. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Porque de tal manera amo a Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Cristo vino al mundo a darte vida nueva, a darte una vida de gracia. He venido al mundo para dar vida, y vida en abundancia. Jesús quiere que tú recibas esa vida, recibe la hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Repítelo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y Cristo vino al mundo, a darte vida nueva, a darte una vida de gracia. He venido al mundo para dar vida, y vida en abundancia. Jesús quiere que tú, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Gracias Jesús, porque hoy sé que estás conmigo, vives en mí, te siento aquí, y ahora, te alabo y te bendigo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Repítelo en tu corazón, repítelo. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba. Todo lo puedo en Jesús, que me da fortaleza, en medio de la prueba.